Esta es la historia de la coruñesa que salvó millones de vidas en todo el mundo. En el siglo XIX, una época de luces y sombras, de avances científicos y terribles enfermedades, fue también testigo de una de las mayores hazañas de la medicina moderna, la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Encabezada por el médico Francisco Javier Balmís, esta misión monumental tenía como objetivo el erradicar la viruela en los territorios del Imperio Español. Sin embargo, detrás del éxito de esta expedición se encuentra la figura de una mujer valiente y olvidada por la historia. Isabel Zendal, la enfermera gallega que dedicó su vida a cuidar de los más vulnerables y que jugó un papel crucial en esta cruzada médica. Su historia, heroica y trágica a partes iguales, revela cómo la compasión y el sacrificio personal pueden cambiar el destino de miles de personas. Isabel Zendal Gómez nació en 1773, en la parroquia de Santa Mariña de Parada, en Hordes, en Galicia. La vida en el rural gallego del siglo XVIII no era fácil. Las familias campesinas vivían al borde de la subsistencia y las mujeres en particular tenían que enfrentarse a las duras labores del hogar y del campo. En medio de esta dura existencia, Isabel creció en una familia humilde, donde pronto desarrolló un sentido innato de la responsabilidad y una profunda compasión por los demás. La biografía de Isabel antes de su implicación en la expedición está llena de lagunas, pero sabemos que siendo todavía joven se mudó a Coruña, donde comenzó a trabajar en el Hospital de la Caridad. Aquel hospital destinado a acoger a los más pobres y marginados de la sociedad fue su escuela de vida. Allí Isabel trabajó primero como enfermera y con el tiempo como rectora del centro, a cargo del cuidado de niños huérfanos. Estas experiencias la prepararon para el destino que la esperaba, aunque ni ella misma podía imaginar la magnitud de lo que estaba por venir. En el siglo XVIII, la viruela era uno de los mayores enemigos de la humanidad. Esta enfermedad, altamente contagiosa, no hacía distinciones entre ricos y pobres, entre niños y ancianos. Con sus pústulas, fiebre altísima y mortandad devastadora, arrasaba con ciudades enteras. A lo largo de la historia, la viruela fue responsable de varias epidemias devastadoras. En el siglo XVIII, solo en Europa causaba aproximadamente 400.000 muertes al año, ya que su tasa de mortandad podía llegar hasta el 30%. Aquellos que sobrevivían quedaban marcados por cicatrices desfigurantes, que para muchos eran tan terribles como la propia enfermedad. La viruela, que está causada por el virus variola, se transmitía principalmente por contacto directo entre personas, a través de gotas respiratorias o al tocar fluidos corporales de una persona infectada. También podía propagarse a través de objetos contaminados, como la ropa de cama. A finales del siglo XVIII, un rayo de esperanza llegó de la mano del médico inglés Edward Jenner, quien descubrió que la inoculación del virus de la viruela bovina podía proteger a las personas contra la viruela humana. Para probar su teoría, Jenner inoculó a un niño de 8 años llamado James Phipps con material extraído de las pústulas de una mujer infectada por viruela bovina. Después expuso al niño a la viruela humana y este no contrajo la enfermedad, confirmando así la eficacia de la vacuna. A partir de ese momento, la palabra vacuna, que deriva del latín vaca, se popularizó para referirse a esta técnica de prevención. Fue el nacimiento de la vacuna. La noticia de este descubrimiento revolucionario llegó rápidamente a España, donde el rey Carlos IV, cuyo reino había sido asolado por la enfermedad, ordenó que se iniciara una expedición para llevar la vacuna a las Américas y más allá. La misión sería conocida como la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Y el hombre elegido para dirigirla fue Francisco Javier Balmís, médico de la corte. Pero Balmís necesitaba más que conocimientos médicos para hacer frente a este desafío. Necesitaba logística, pero sobre todo necesitaba personas dispuestas a acompañarlo en una misión que duraría años, cruzaría océanos y llevaría consigo no solo la ciencia, sino también la esperanza. Y fue así como Isabel Zendal, por su experiencia en el cuidado de niños y su capacidad para gestionar un hospital, fue reclutada como la enfermera principal de la expedición. Uno de los mayores retos a los que se enfrentaba la expedición era mantener viva la vacuna durante los largos viajes en barco a través del Atlántico y el Pacífico. En aquel tiempo, la tecnología no permitía almacenar la vacuna en frascos por mucho tiempo y el método más efectivo de transporte era hacerlo en reservorios humanos. Para ello, se necesitaban niños que nunca hubieran sido contagiados de viruela para poder inocularles la vacuna en un brazo y transferir el pus de sus heridas recién formadas a otro niño, creando así una cadena viva de inmunidad. Es en este punto donde la figura de Isabel Zendal se vuelve crucial. Los 22 niños huérfanos que participaron en la expedición, casi todos procedentes de la Casa de Expósitos de Acoruña, fueron puestos bajo su cuidado. Durante la travesía, su labor no solo se limitó a asegurarse de que la cadena de vacunación se mantuviese intacta, sino que también se dedicó a cuidar de estos niños, protegiéndolos de las duras condiciones del viaje y dándoles consuelo cuando la soledad y el miedo se hacían insoportables. El 30 de noviembre de 1803, Isabel junto a Balmís, los médicos que formaban el equipo y los niños huérfanos, zarparon del puerto de Acoruña en el buque María Pita, con rumbo a Puerto Rico. A lo largo del trayecto, Isabel no solo se encargó de la vacunación y de mantener a los niños sanos, sino también de calmar sus miedos, de cuidarlos como si fueran suyos. Las tormentas, las enfermedades a bordo y las largas travesías en alta mar fueron desafíos constantes. Los niños sufrían de mareos y fiebres. Algunos lloraban por las noches, extrañando el hogar que nunca habían conocido. Para ellos, Isabel era más que una enfermera, era su protectora, su madre en esos momentos de oscuridad. Cuando la expedición llegó a América, Isabel Zendal tuvo que enfrentarse a una nueva serie de desafíos. En lugares como Puerto Rico, Venezuela, Cuba y México, donde la viruela ya había causado estragos, Isabel y el equipo de Balmís iniciaron campañas masivas de vacunación. Sin embargo, no todo fue sencillo. Las autoridades locales, en muchos casos, no confiaban en los métodos europeos y veían la llegada de la expedición con desconfianza. A pesar de ello, Balmís e Isabel lograron vacunar a miles de personas, salvando vidas a un ritmo que nunca antes se había visto. Isabel no solo se ocupaba de los niños, sino que también organizaba los procesos de vacunación en los hospitales, ayudaba a formar a otros enfermeros y se encargaba de garantizar que las vacunas llegasen a las poblaciones más vulnerables. En la Ciudad de México, la situación se volvió particularmente compleja. Los prejuicios de las autoridades y comunidades locales hicieron que la vacunación fuese un proceso lento y agotador. Pero Isabel nunca se rindió. Su paciencia y tenacidad, junto con la firme convicción de que la vacuna podía salvar vidas, fueron claves para que la campaña continuase. Pero la travesía de la expedición no terminó en América. Balmís, decidido llevar la vacuna aún más lejos, se dirigió con parte de su equipo a Filipinas. Isabel Zendal, aunque agotada por los años de trabajo incesante, permaneció en México, donde siguió dirigiendo la vacunación y asegurándose de que la vacuna se mantuviese viva y activa. Isabel Zendal no regresó a España tras la expedición. Poco se sabe de su vida posterior, pero los registros indican que permaneció en México, donde continuó trabajando como enfermera y cuidando de los más vulnerables hasta el fin de sus días. Se desconoce si alguna vez volvió a ver su tierra natal, pero lo que está claro es que su sacrificio personal fue inmenso. En una época en la que el papel de las mujeres era visto como secundario, Isabel rompió barreras y se convirtió en un pilar fundamental de una de las misiones médicas más importantes de la historia. Lo que Isabel dejó atrás fue un legado de humanidad y coraje. Su capacidad para enfrentarse a los desafíos más duros, para proteger a los niños huérfanos que confiaban en ella y para garantizar que la vacuna llegase a los rincones más remotos del imperio, es un testimonio de la importancia del papel de las mujeres en la medicina, aunque durante siglos su nombre quedase en el olvido. Hoy en día, el nombre de Isabel Zendal está empezando a ser reconocido por lo que realmente representa, una pionera en el ámbito de la salud pública, una mujer que arriesgó todo para salvar la vida de millones de personas. En 1950, la Organización Mundial de la Salud reconoció la importancia de la real expedición filaltrópica de la vacuna y en 2016 Isabel Zendal fue declarada la primera enfermera en misión internacional. Su vida es un ejemplo del sacrificio personal en nombre del bien común y su figura merece estar junto a las de otros grandes héroes de la medicina. Aunque durante siglos su historia fue eclipsada por la de Balmís, hoy sabemos que, sin ella, la expedición no habría sido posible. Isabel Zendal es la madre de los huérfanos que llevó la vacuna al fin del mundo, la heroína olvidada que con su compasión y valentía cambió la historia de la humanidad. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias impresionantes como esta y relacionadas con la medicina y odontología.